Bien, vamos a implementar en este caso un modelo físico en un servidor de SQL Server El modelo físico es el resultado por supuesto de un diseño de base de datos que ha empezado desde el modelo conceptual, modelo lógico y ahora implementado hacia un servidor real que es de SQL Server por lo tanto debe tener los tipos de datos que conciernen a cada entidad, los tipos de datos ya orientados a SQL Server Ahora se llaman tablas, cliente, pedido, detalle pedido y artículo Entonces tenemos este modelo físico de inicio Vamos a ingresar al servidor para poder implementar la base de datos Vamos al icono de acceso que deben tener normalmente en el escritorio o un acceso directo también en la barra de menús Entonces yo lo tengo acá, ingreso a SQL Server Y me va a pedir inicialmente el tipo de autenticación Normalmente el tipo de autenticación es Windows Entonces me conecto directamente Y ya estoy en SQL Server En la parte del explorador de objetos Verifico las bases de datos de mi servidor Mi servidor en este caso se llama PC PC, SQL Server y el nombre de mi servidor en mi máquina Cada uno tiene su propio nombre por supuesto Y acá en la carpeta databases puedo observar las bases de datos que ya están instauradas en mi servidor Yo tengo varias bases de datos pero vamos a empezar una Vamos a hacerlo del modo interactivo De manera rápida Sin ingresar nada de código Nos ubicamos en la carpeta databases Hacemos clic con derecha Y elegimos nueva base de datos New database Aparece una ventana para elegir la nueva base de datos Entonces voy a nombrarle a esta base de datos Ejemplo Ejemplo 1 Guión bajo Implementa Porque es nuestro primer ejemplo de implementación Luego lo demás lo dejamos por defecto Ya eso se verá con más detalle cuando entremos al siguiente curso de SQL Server Por ahora todo por defecto Ok Y la base de datos ha sido creada Podemos verificarla en el explorador de objetos en la parte izquierda Debe estar allí En nuestra base de datos Que recién acabamos de crear Aquí está Ejemplo 1 Implementa Lo pueden ver en la parte inferior izquierda Pero si Lo expandimos Con el más que está a la izquierda Vemos las tablas Expandimos la carpeta de tablas Y no hay ninguna tabla todavía Que corresponda a nuestro modelo Que ya Habíamos Previamente Diseñado Entonces Para implementarlo de una manera interactiva Vamos a crear un diagrama Y mediante el diagrama lo vamos a hacer Hay una carpeta que dice Database Diagramas O diagramas de base de datos Si está en español La señala Hace clic con derecha Y elige La primera opción que dice New Database Diagram O sea Diagrama Nuevo diagrama de base de datos Lo elegimos Y ante el mensaje que aparece Aceptamos Y nos va a pedir Que empecemos Ingresando Tablas Pero por ahora Vamos a cerrar Y vamos a crear una nueva tabla Clic con derecha En diagrama que está en blanco Y elegimos La primera opción que dice Nueva tabla O New Table Le ponemos nombre De acuerdo pues Al modelo que tenemos acá El que les presenté antes La primera tabla se llama Cliente Entonces Le ponemos tal y como está Nuestro modelo Cliente Cliente Ok Y ya tenemos El nombre de la tabla Pero faltan las columnas De acuerdo al modelo que tenemos Aquí tenemos el modelo Que está acá Lo voy a poner un poco más chico Para que se pueda verificar Está la tabla cliente Acá la podemos observar Lo voy a poner acá A la izquierda Ahí está la tabla cliente Y ahí vamos entonces A tomar El primer campo ID Cliente ID Cliente Y de cliente Cuyo tipo de dato es Char de 5 Entonces hay una lista En la columna de la derecha Para poder elegir En este caso Buscamos el combo Char de 5 Bueno tenemos Char en general Char de 10 Le tenemos que cambiar En lugar de 10 A Char de 5 Le cambiamos ahí Y la siguiente columna Dice Se aceptan nulos Como el ID Cliente De acuerdo a nuestro modelo Va a ser clave primaria La clave primaria No acepta nulos Así tenemos que Quitarle la opción De all of nulls Que significa Permitir nulos No vamos a permitir nulos Porque es clave primaria De acuerdo Y ahora El siguiente campo El siguiente campo De acuerdo a nuestro modelo El siguiente campo Es El nombre del cliente NonClick Entonces Aquí le ponemos NonClick Y el tipo Según el modelo Es Varchar de 20 Buscamos La opción A la derecha Tenemos Varchar de 50 Hay que cambiar de nada más Adaptarlo Varchar de 20 20 Y tampoco Acepta nulos Es obligatorio Siguiente campo De acuerdo al modelo Es DirCli Dir Cli Y el tipo de dato Es Varchar de 20 También como el otro Buscamos Varchar En la lista Desplegable Varchar 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 de 50 Le ponemos Varchar de 20 Y listo Ya casi tenemos Hay que quitarle La opción De nulos No se acepta Nulos Es obligatorio Como es una base De datos Pequeña Casi todo va a ser Obligatorio En la clave primaria Lo es Porque la clave primaria Si la exige Pero todavía No lo hemos especificado Señalemos Si de cliente Clic con derecha Y hay una opción Para establecerle La clave primaria La opción es Set primary key Listo Ya está la llavecita Ya está La tabla cliente Entonces ahora Simplemente la vamos a hacer Un poquito más chica Para que no nos deje Más espacio de trabajo Y poder Mirar la siguiente tabla La siguiente tabla De acuerdo al modelo Que tenemos ahí Es La tabla Esto lo voy a ocultar También para que Por ahora se pueda Trabajar mejor Ya está La tabla Pedido Entonces Clic con derecha En el diagrama Nueva tabla Y el nombre Va a ser Pedido Pedido Ok Y luego Aparece La lista de columnas La nueva columna Va a ser ID pedido ID pedido Y el tipo de dato Es char de 10 Char de 10 Buscamos Char de 10 Ahí está Char de 10 Como va a ser Clave de primaria Le quitamos La opción Along Nulls Siguiente campo Fecha 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 Y el tipo Es Daytime Buscamos en la lista El tipo Daytime Y lo encontramos Ahí Daytime También es Obligatorio Along Nulls Lo desmarcamos Siguiente campo Es el ID cliente Que va a ser Luego Clave for Todavía no lo es Simplemente es un campo Adicional que estamos Agregando Pero eso si tiene que ser De la misma especie Si la clave primaria Ha sido en este caso Char de 5 La que va a ser Clave for También debe ser Char de 5 Eso si es obligatorio Normalmente nosotros Elegimos pues a la clave primaria Como entera Pero Nada nos obliga A que pueda ser De otra especie Eso si Solo depende Del diseño De la realidad En la actualidad Casi todas son enteras Pero si es así Hay que utilizar Lo que nos diga La necesidad De la realidad En este caso Es Char de 5 Bien Entonces Ya tenemos los campos Falta Que el ID pedido Se establezca Como clave primaria Clico en derecha Set primary key Y ya lo tenemos Como clave primaria Lo Adecuamos un poco Para que se puedan Ver De manera más clara Y se pueda luego Ver el diagrama Completo Lo adecuo Y lo pongo Al costado Del cliente Porque después Se van a relacionar Recuerdo el modelo Pues no Hemos visto Que se relaciona Bien Entonces Ahí nos tenemos Ya Cerca Vamos con La siguiente tabla La siguiente tabla Si es una tabla Especial Porque tiene Una clave primaria Compuesta No está compuesta Por Y de pedido Y además Y de artículo Clave primaria Bien Pero eso no es problema Por si acaso No se vaya A borrar algo Grabamos Allí arriba Hay un botoncito Para grabar Guardar diagrama Cero Nos dice Con el nombre Diagrama Cero Si Puede ser ese U otro Le podemos poner Después Nos dice Que hay objetos nuevos Pedido Los clientes Si Las aceptamos Y ya están Ahora Vamos a ingresar La tabla Detalle pedido Clico en derecha Nuevamente Un área libre Nueva tabla Primera opción La tabla se llama Detalle pedido Detalle Pedido Guión bajo Pedido Ok Aceptamos el nombre Y nos aparece La opción Para poner El primer campo En este caso El primer campo Va a ser ID pedido ID pedido Que va a ser Clave foránea Por supuesto Según el diagrama Y el tipo de dato Por lo tanto Tiene que ser Exactamente igual Que la clave Primaria A la cual va a ser Referencia luego Que es Char de 10 No es n Char de 10 Es char de 10 Bien Busquemos La opción correspondiente Char de 10 Y además Si va a ser Clave primaria No se aceptan No los Sigamos con el siguiente Campo Es ID Artículo Que ya Escribimos ID Artículo Que casualmente Va a ser La clave foránea Por lo tanto Tiene que ser De la misma especie De la clave primaria De la otra tabla Que luego la vamos a implementar Que es Char de 5 Buscamos Char Char Y especificamos Que es Char de 5 Entre paréntesis 5 Tampoco acepta nulos Quitamos el Allow Nulls A continuación El siguiente campo Es Cam Pet Cam Pet Y es un Entero Integer Bueno aquí el Integer Aparece abreviado Como Int Es lo mismo Int 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 Y el siguiente Y también es obligatorio El siguiente campo Va a ser Preven El precio de venta Preven En este caso Como es dinero El tipo de dato Se llama Money Buscamos La opción Correspondiente Money Ahí está Money Y también va a ser Obligatorio Pero ahora La clave primaria Está conformada Por dos campos Es una clave primaria Compuesta Entonces hay que señalar A las dos Por si acaso Señalamos una Y con shift Señalamos la otra Y quedan marcadas Las dos filas Primeras De la tabla Y hacemos clic Con derecha Y elegimos La opción Set primary key Nótese que en las dos Aparecen dos llaves Eso no quiere decir Que hay dos claves primarias Por supuesto Ya bien saben eso Por el modelo conceptual El modelo lógico Que es este Relacional El modelo relacional No zeta Más que una Clave primaria Por tabla Así que esas No son dos No son dos Claves primarias Sino es una tabla Con una clave primaria Compuesta Entonces la Acomodamos Para que se pueda Visualizar mejor Y la dejamos cerca A pedido A continuación La última tabla Que vamos a implementar Es la tabla Artículo Entonces otra vez Vamos a Al diagrama Clic con derecha Y elegimos Nueva tabla La primera opción Nueva tabla El nombre de la tabla Va a ser Artículo Entonces le ponemos El nombre como corresponde Artículo Aceptamos con OK Y van a aparecer Las opciones Para ingresar Las columnas Entonces vamos a poner Las columnas De acuerdo a lo que nos Dice el modelo físico ¿No? Primer campo Y de artículo Y de artículo Es de tipo Char de 5 Char de 5 Buscamos char Char Esta char Lo acomodamos Char de 5 Porque aquí dice 10 Char de 5 Y es obligatorio Porque es clave primaria O va a ser clave primaria Nomart Siguiente campo Nom El nombre del artículo Que va a ser Varchar de 20 Elegimos Varchar Ahí está Varchar Pero es de 50 Le adaptamos Para que sea Varchar de 20 Varchar de 20 Y también es obligatorio El siguiente campo Es el precio Precio act Precio actual Precio Act Y como es dinero El tipo correspondiente Es Money Lo vemos por acá Debe estar acá arribita Money Ahí está Money Y también es obligatorio En este caso Falta nada más Establecer la clave primaria En ID de artículo Señalamos La fila de ID de artículo Clico en derecha La opción Set primary key Para que se vuelva Clave primaria Y listo Nada más Vamos a darles El tamaño adecuado A las columnas Para que se pueda Ver mejor Y a la tabla También Luego Ubicamos a la tabla Cerca Para que el diagrama Sea correcto Ya el modelo Lo podemos Ocultar Porque Nos sirvió Para Guiarnos Voy a maximizar Esta ventana Y voy a adecuar Mejor El diagrama Para que No se Se note con más claridad Las líneas De relación Según el diagrama Según el diagrama Que tenemos acá Entre cliente y pedido Hay una relación A través de id cliente Donde id cliente Es clave primaria En cliente Y en pedido Es clave foránea Entonces vamos a relacionarla Simplemente uniendo La primera fila Señalamos Y con clic sostenido Arrastramos Hasta llegar A id cliente Que va a ser La clave foránea Soltamos Y nos va a aparecer Una ventana Donde nos va a verificar Lo que estamos haciendo Para que no documentamos Errores Aunque si queremos Establecer Pues una Relación Y que va a ser Establecida Desde la tabla Cliente Con el primary key Y de cliente Y en la tabla Pedido Con foreign key Y de cliente Si es exactamente Lo que queremos Así que aceptamos Ok Bueno ya está la relación Solo que falta Eh Señalar un poco Más claro No aparece uniendo Bien clave primaria Con clave foránea En el diagrama Hacemos Que se Se entonen ¿No? O sea La llavecita Con la clave primaria Y el símbolo de muchos O infinito A la clave foránea De cliente Listo Ya relacionamos Eh Vamos grabando Por si acaso Grabando todo Acá arriba Con el botón Grabar Como hay varios objetos Que ya se han ido creando En las relaciones Mismas Las claves foráne Etcétera Aceptamos Diez Y ya está Ahora vamos a relacionar De acuerdo al diagrama Eh El diagrama que tenemos Del modelo físico Nos dice que Cliente Se relaciona con Pedido Pero pedido Se relaciona con detalle Pedido A través de Y de pedido ¿No? Pedido Y de pedido Clave primaria Detalle pedido Y de pedido Va a ser clave foránea O sea Tenemos que unir Y de pedido De pedido Con y de pedido En detalle de pedido Para que se ponga La clave foránea ¿Entiendes? Entonces hacemos eso Nos ubicamos En y de pedido De pedido Y simplemente Con Haciendo clic Sostenido Unimos Hasta y de pedido Y soltamos el mouse Ya nos dice Que vamos a hacer Una relación Si Ok Ya está Entonces ahora Simplemente vamos a tratar De que se represente Eso bien A ver si está un poco No apunta bien Apuntamos Y de pedido Con y de pedido Y ya está Finalmente vamos a relacionar Artículo Con detalle de pedido Relacionando Y de artículo De artículo Con y de artículo De detalle de pedido Para que se vuelva Clave foránea Señalamos Y de artículo Y unimos Hasta Y de artículo Y nos pregunta Si realmente Estamos bien Primary key Y de artículo Foreign key Va a ser y de artículo En detalle de pedido Si así es Ok Y aceptamos Nada más Unimos bien Que se vea bien La relación De y de artículo Con y de artículo Grabamos los cambios Que hemos hecho Con el botón Guardar Para ver nuevos objetos Por supuesto Hacemos La aceptación Y listo Ya tenemos La base de datos Implementada Podemos observarla Inclusive En el explorador de objetos En la parte izquierda Que los objetos Ya se crearon La base de datos Se llama Ejemplo 1 implementa Y vemos las tablas Todavía parece Que no hubiera nada Hacemos clic con derecha Y refrescamos La imagen Porque es una imagen Que hay que refrescar Y ahí están Las cuatro tablas Que reflejan el modelo De donde partimos Este modelo Este modelo Ahora ya está Inventado físicamente En un servidor Muchas gracias Por su atención